¿Qué tal? Soy Tomás Germán y hoy voy a analizar una técnica de poseo basada en el uso del paso péndulo y en el uso del jack. Lo hacemos de la mano del grandísimo Benny Leonard en su segundo enfrentamiento frente a Lou Turner. Bien, Benny Leonard hacía un gran uso del paso péndulo en su manera de boxear. En el paso péndulo nos colocamos en una posición de guardia y en esa posición de guardia vamos a realizar un desplazamiento hacia delante y hacia atrás de manera simultánea con ambos pies sin variar lo que es la distancia entre los mismos en un movimiento de vaivén. Este uso del paso péndulo que se utiliza como finta o engaño en Lou Turner lo hacía de una manera exquisita. En ocasiones lo utilizaba de manera casi imperceptible, de manera que lo realizaba sin apenas desplazamiento. Pero engañaba al rival confundiéndole a la hora de entrar o salir. Y también lo utilizaba como finta, como engaño, entrando a una distancia a la que Teller creía que podía conectarle y saliendo de la misma con paso a rastre. En cuanto a uso del jab, Leonard frente a Lou Turner, quien era zurdo, no libra el pie, sino que lo realiza por dentro y en línea. Para ello, da un pequeño paso hacia delante y extiende al máximo ese jab. Algo importante que realizaba Leonard después de conectar el jab era un balanceo para evitar ser contraatacado y un leve giro de la cadera y liberaba su pie atrasado para modificar el ángulo y evitar ser contraatacado con la mano fuerte, en este caso a la izquierda, del Lou Turner.